Buenas tardes, buenos días, bueno, pues yo estoy aquí en el Panto Rosales, buceando, haciendo cumbra, preparándote a tope, pero no para bucear, sino para ir a las grandes montañas, a las montañas de más de 8 mil metros, te estás preparando para ir a tomar talcados allá en Asia. Sí, llevo más de un año preparándome para el K2, vamos a regresar, 2013 fuimos de expedición, nos retiramos a 7 mil 300 por riesgo de avalancha, gracias a esa decisión, pues nos fue bien, dos de los que no quisieron bajar murieron por la avalancha que se generó después de 8 horas, salvamos la vida, el K2 y cualquier 8 mil o cualquier montaña requiere mucha preparación, el boxeo para mí ha representado un entrenamiento muy completo, es demandante, creo que es de los deportes más fuertes, aquí tengo 7 años prácticamente practicando una hora a las tardes, medio día, no boxeo, no soy profesional, no voy para boxeador, ni la edad ni las cualidades las tendría, pero sí me ha dado esa dureza, esa capacidad de pulmonar, la resistencia, la condición física que se requiere, y sobre todo que aquí en el palco locales he encontrado demasiadas personas que tienen ese ímpito, ganas de crecer, ganas de lograr cosas, hay campeones mundiales y sí, unos ejemplos motivan a que uno entrene con ganas, a que uno esté aplicado al 100%. Platíquenos, ¿qué montañas has escalado, qué cumbres has subido? La principal que he subido es el Everest, en el 2007 tengo el récord de ascenso, el mejor tiempo a la cima, llegué a las 4.20 de la mañana, 5 horas 20 minutos fue lo que hice en el campo 4, las otras montañas he escalado, y no menos montañas, pero menos altas como el Everest, es Tengri, en Kirguistán, el Lenin, comunismo, que también están ahí, el Aconcagua, en Argentina, el Kilimanjaro, montañas nacionales, y el K2, llegué hasta el campo 3, que son 7.300, son montañas de más de 8.000 metros. ¿Qué te faltaría por escalar? Quiero escalar los 14.8.000, los 14.8.000 son las montañas más altas del mundo, son 14, están en Asia, en India, Pakistán, en la Corea de los Himalayas, y en el Caracora. Llevo una de los 14.8.000, me faltarían 13, es un proyecto a largo plazo, pero ahí está, ahorita vamos a ir por el K2 y será todo, nos vamos, si no hay dos montañas que también pueden ser escaladas este año, que es el Choyo, el Manaslu, que están en la India. Hay 14 montañas, en México solamente lo hizo Carlos Carzolio, y es de los pocos en el mundo que puede decir que escalaron las 14 montañas más altas del mundo. Sí, como mexicanos está registrado Carlos Carzolio, en los 90 finalizó sus 14.8.000, es el único mexicano que ha logrado las 14.000, hay otros que se han propuesto el reto, lo siguen haciendo, llevan algunas acumuladas, y Carzolio es uno de los mejores a nivel mundial. Carzolio se colocó dentro del ranking mundial en subir los 14.8.000, junto con Kukushka, el Juanito Uriasaba, el Rey Holmessner, que es el primero que los hizo, y Carzolio. Oye, ¿el boxeo entonces te ha sido la fuerza, ha sido ese extra para llegar a conquistar las montañas? Sí, no lo podríamos medir de una forma tan precisa, pero sí es el sentir ese punch que tienes, la fortaleza física que tiene un boxeador, la complemento. En una montaña tus jornadas de trabajo son más de 6, 8, 9 horas o más, depende, y implica tener esa fuerza, esa potencia, también muy mental. El hecho de entrenar con personas profesionales te dan ese punch, te ponen un buen nivel, entrenar diario y complementarlo, como digo, también hago ciclismo de montaña, ciclismo de ruta, pesas, corros, natación, y todo ese complemento, todo ese esfuerzo que hace el cuerpo te va dando ese plus que necesitas para llegar a las metas que te propongas como montañista. Entonces este año te veremos cargando el K2. Sí, sería el K2, en caso que por alguna situación de clima económica que no asoce a todos los patrocinadores, iríamos al Choyo o Manaslu, pero este año tenemos actividad. Mientras estamos aquí en México, también estoy guiando en el Isacigo, al Pico del Chava, fines de semana, y entrenando allá arriba también en la montaña. Hay que pegarle a la altura. Pues y el boxeo es tu gran pasaporte. Para mí es una, no sé, es una pasión. Lo respeto mucho, lo quiero mucho, lo admiro mucho, no me pierdo las peleas, y por lo mismo estoy aquí entrenando y tratar de ser similar en cuanto al nivel que tienen los boxeadores, ante la pasión, pero bueno, nunca voy a poder llegar a los niveles que ellos traen. Pero sí, insisto, la pasión que me tiene con el boxeo y la admiración es por lo que estoy aquí. Y estoy contentísimo, ¿no?, porque son gente, insisto, que tiene esa mentalidad de esfuerzo, de éxito y loco. Pues te agradezco mucho tus palabras para la boxeo, no puedo informar y suerte. Sabemos que lo vas a lograr porque todo lo que te has propuesto lo has logrado en la vida. Muchas gracias, empezamos a entrenar aquí con los grandes.